Nadie tiene Ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros Aunque sé que en la calle Esperanza se alquilan consuelos Es mejor no tragar agonías mordiendo veneno Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños Aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Sin ti pa' qué Bien, sabes que yo sin ti no me quedo Mi trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurre con todas las letras del abecedario Nadie quiere soltar el testigo ni ser el primero Nadie quiere morir ni siquiera quien quiera ir al cielo No me gustan los días contados ni voy a contarlos Que en la calle de los imposibles se envuelven milagros Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños Es por eso que a veces la vida se pasa volando Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Sin ti pa' qué Bien, sabes que yo sin ti no me quedo Mi trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurre con todas las letras del abecedario Mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurre con todas las letras del abecedario Lo que se huir de ahí ¿Qué te ocurre con todas las letras del abecedario? ¿Qué te ocurre con Letsta las letras de las letras de los am bezel